Llegaron por el canal por la brecha que sube del río, con las ondas prestas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi en el fulgor del mediodía. Eran cinco y su líder el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa los seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río. Hurricane Season es una novela sobre el muro de una esposa en una muy pequeña ciudad en el sudeste de México. Es una historia que contiene las particularidades de una región que realmente me preocupa. Es también una exploración de los más oscuros de la alma humana.